y entonces les voy a compartir lo siguiente para entender entonces nuestro fenómeno de flexión bueno digamos que no fenómeno sino el esfuerzo de flexión nosotros tenemos que tener en cuenta y definir dos conceptos claves ¿cuáles son? lo que hablamos de mi flexión pura y mi flexión uniforme estos dos conceptos nos van a servir a nosotros a entender lo que la flexión requiere lo que la flexión puede llegar a producir un elemento estructural y cómo es el estudio de la misma nosotros vamos a diferenciar deflexión de deflexión no es lo mismo deflexión es un desplazamiento que se produce con respecto a las cargas que están siendo a las cargas que se están moviendo sometidas a la estructura y a las cargas de su peso propio es un desplazamiento con respecto a nuestro eje coordenado de las Y de cómo se deforma el elemento estructural luego que entra o se modifica ese eje longitudinal que parecía o que en un principio antes de la acción de las cargas estaba completamente recto después de que entra una carga externa o que se quita por ejemplo en el caso de una estructura de forma letra pues ese peso propio va a incidir en una deflexión que es un desplazamiento pero flexión es un esfuerzo podemos llamar a la flexión un tipo de esfuerzo digamos un esfuerzo combinado un esfuerzo combinado ¿por qué? porque vamos a tener tanto esfuerzos de tensión como de compresión en el elemento estructural al cual se vea sometido a este tipo de fuerzas o de cargas externas entonces dos concepticos que necesito afianzar y que ustedes tengan claro son lo que va a ser la flexión uniforme y mi flexión pura ¿qué es eso? mi flexión uniforme es a la cual nosotros o en la cual nosotros basamos realmente nuestro estudio ¿por qué? porque allí es donde vamos a tener cargas externas cargas que produzcan cortante pero teóricamente la flexión pura se produce únicamente cuando mi elemento estructural se ve sometido a momentos que no es tan fuerzas que generen cortantes en el sistema estructural entonces fijémonos nosotros en esta viga que estamos viendo aquí en Potrada esta viguita que estamos viendo aquí en Potrada tiene la aplicación de un momento en el punto B ese momento lo llamamos el momento M2 ese momento está generando una rotación en el elemento estructural pero al no estar mi viga con cargas con fuerzas que produzcan cortantes cargas externas que producen esfuerzos de cortante podemos decir que nuestro elemento estructural se está viendo sometido a flexión pura únicamente la acción de momentos en toda la longitud del elemento estructural lo que conlleva a que nosotros tengamos un diagrama de momento flector como el que estamos viendo en la parte B donde ¿qué pasa? donde el momento es constante si lo vemos se mantiene constante en toda nuestra sección aquí vemos ese momento M2 como se transmite a lo largo de toda la longitud de si yo quisiera en este caso para esta viga esta viga empotrada y con un extremo con un momento M2 graficar quizás un diagrama de cortantes ¿cómo nos quedaría eso? ¿cómo nos quedaría el diagrama de cortantes para esa viga? ¿cómo nos quedaría un diagrama de cortantes en esta viguita? ¿ah muchachos? ¿cómo nos quedaría el diagrama de cortantes de esa viga? profe, no sé si constante constante sí puede ser ¿qué otra ¿qué otra respuesta tenemos? pues mi diagrama de cortantes va a ser cero ¿cierto? porque no tengo ninguna fuerza actuando en este elemento estructural ninguna fuerza externa obviamente dejando de lado el peso propio de esa estructura de esa viga yo no tengo cortantes allí solo un momento flector por eso aquí lo que estamos viendo es seguramente el diagrama de momentos pero mi diagrama de cortantes ¿cómo va a ser? mi diagrama de cortantes va a ser cero no hay fuerzas externas que tendrán en cortantes omitiendo obviamente el peso propio del elemento estructural porque si yo lo tuviera en cuenta pues ese peso propio seguramente sí va a tener una cortante y una reacción acá en el apoyo pero como no hay reacción de las fuerzas externas mi momento es cero cuando el momento perdón cuando el cortante que se produce en mi viga es cero y solamente se está generando momentos en la viga como es este caso porque tengo un momento M2 aplicado en el punto B el momento se convierte en una constante ¿cierto? en una constante y quiere decir que mi viga solo va a estar sometida a la acción de momento de flexión a eso es lo que nosotros llamamos como flexión pura un elemento estructural que en el cual no tengo cortantes se supone que todas las fórmulas que vamos a ver nosotros el día de hoy están dadas para flexión pura ¿sí? pero mi flexión pura es lo que nunca voy a tener seguramente en un edificio en una viga más bien yo sí me voy a encontrar cosas como la siguiente como algo que definimos nosotros como una flexión uniforme ¿qué es eso de flexión uniforme? pues a diferencia de nuestra flexión pura aquí sí tenemos la acción de cargas aplicadas en nuestro elemento estructural fijémonos entonces acá que estamos viendo que se aplican dos carguitas una carguita en este punto a una distancia del apoyo A mayúscula o sea una distancia A minúscula que A puede tener un valor cualquiera de una longitud y a una distancia minúscula del apoyo B dos cargas ya tenemos cargas externas producto de estas cargas externas se está generando cortantes cortantes que se van a ver reflejados en este diagrama este diagrama que estoy señalando y que el libro lo tiene como B es el diagrama que obtendríamos nosotros a partir de graficar las fuerzas internas por cortante que está teniendo este elemento estructural tendríamos entonces una área que va a ser igual a la distancia A por la altura que será entonces la carga que sea el P una distancia A por la altura que será igual a una carga que sea el P eso es lo que nosotros vamos a tener allí ¿Qué pasa? aquí hay una zona que estoy señalando con este cursor en la cual el cortante es igual a cero cuando mi cortante es igual a cero ahí tengo una zona donde solamente voy a tener momentos por consiguiente digamos que la zona intermedia de esta viga estaría entre comillas en flexión pura porque no hay cortante cuando existen cortantes y existen zonas en las cuales mi cortante es igual a cero eso es lo que llamamos flexión uniforme y en este grafiquito en esta consideración de cargas es que nosotros nos basamos para por medio de la NTC 2871 calcular lo que es el esfuerzo a flexión en vigas esa norma vamos a verla aquí rápidamente la tenemos mi norma de flexión la 2871 es la que usualmente nosotros utilizamos para determinar la resistencia de concreto a la flexión y como la hacemos simplemente lo que hacemos es a partir de una viguita simple simplemente apoyada con carga en los tercios medios por aquí hablan entonces de todo el procedimiento que se debe llevar el objeto las referencias las normas internacionales en las cuales se basa esta norma NTC los aparatos su importancia y demás y luego tenemos entonces el esquema típico para este ensayo y nosotros nos fijamos aquí tendremos unas cargas este aparato lo que nos está determinando son la aplicación de dos cargas puntuales a partir de mi carga que genera mi máquina de flexión o mi máquina universal de ensayos y aquí tengo entonces las reacciones estos serían los apoyos las bolitas de acero que tenemos ahí sobre esa viga esta viga en concretico se apoyan estos dos lados y va a existir entonces una zona que es la zona intermedia donde vamos a tener flexión pura ¿qué se busca con esto? tener una medida de la flexión en la parte media ¿por qué? porque una medida de este tipo digamos aplicarle momentos en los extremos sería algo más más complejo para someterlo solo a flexión más bien por medio de una flexión uniforme yo puedo determinar en la zona central cuál es la resistencia a la flexión producto que en la zona de la mitad no tengo cortantes y se estaría generando una flexión pura entre comillas porque es producida por la acción de dos fuerzas cortantes o puntuales las fuerzas P ¿qué sucede entonces? nosotros lo que esperamos en un tipo de este ensayo es que las fallas o las grietas o las fisuras que va a tener y se van a aparecer para fallar esta especie van a surgir a partir de la parte media ¿por qué? pues porque ahí es donde tenemos el mayor momento ¿sí? si por decir algo uno ya empieza a ver en un elemento estructural grietas o fisuras que aparecen desde la parte intermedia hacia arriba uno puede asociar a momentos de flexión que se están generando de manera excesiva en el elemento estructural a diferencia de si aparecen unas grietas por acá cerca de los apoyos con un ángulo de unos 45 grados eso lo asociaríamos entonces más bien a unas grietas o fisuras inducidas por un nivel de esfuerzos cortantes mayores a los que se tienen en diseño o a los que su capacidad del elemento estructural puede llegar a verse sometido puede estar superando esa capacidad sea por flexión o cortante en función de digamos a simple vista o por inspección el tipo de grietas o fisuras que se pueden estar presentando en ese elemento estructural en algunas ocasiones esas grietas pueden ser seguramente afectar el elemento solamente a nivel estético de eso dependerá el ancho que tengan y otras ocasiones pues entonces si puede derivarse de daños que se están dando producto de elevados niveles de esfuerzo en esa sección transversal obviamente eso saldrá a partir de no solo la inspección sino seguramente modelación recolección de datos y ensayos pero es una buena medida en la cual nosotros nos podíamos basar y podemos sacar una deducción preliminar y que está relacionado con los esfuerzos que vamos a ver nosotros en nuestra clase que son el que estamos viendo hoy de flexión y el que veremos la próxima semana que será de cortante y basados en esos dos es que nosotros y de flexiones es que nosotros vamos a realizar nuestro último parcial dentro de 15 días nuestro parcial final entonces que vamos a preguntar de flexiones en vigas flexión en vigas y cortante en vigas esos eran los temas del parcial que se van a evaluar listo para que tengamos claridad y al respecto entonces luego de eso mi norma me dice ah bueno ya usted supo el nivel de carga que le aplicó lo distribuyó falló el elemento estructural ahora por medio de una formulita calcule lo que se conoce como el módulo módulo de rotura el módulo de rotura es lo que seguramente ustedes si se han si han tenido la fortuna de trabajar en un proyecto de vías a nivel de un pavimento rígido es como la manera en la cual se pide ese concretico entonces uno dice necesito un concreto un MR de tantos de tantos megapascales y está basado es en el esfuerzo de flexión el cual me va a regir a mí como la resistencia a esa o esa medida de la flexión que puede llegar a tener ese elemento estructural entonces con base en ese módulo de rotura o MR o mejor dicho el esfuerzo de flexión presente en el concreto es que yo puedo llegar a determinar un diseño para una losa en concreto por ejemplo en esos pavimentos como el de Transmedia esta formulita que estamos viendo acá va a ser la misma fórmula que vamos a ver nosotros solo que aquí ya está simplificada simplificada ¿por qué? porque tenemos para este ensayo una sección transversal que va a ser rectangular y siempre rectangular pero vamos a ver por qué les digo que está asociada a lo que se verá como fórmula de la flexión una fórmula o mi formulita de la flexión va a ser igual a menos mc sobre i más adelante se las explicaré pero básicamente está en función del momento está en función de una distancia desde el eje neutro medida de alguna de las fibras de tensión o compresión y de su inercia pero yo mi momento para una viga simplemente apoyada lo puedo definir como w cuadrado sobre 8 y mi inercia de la sección transversal si estoy hablando única y exclusivamente de una sección rectangular como la que se presenta en este ensayo pues fácilmente yo puedo decir que mi inercia es igual a la base por la altura del cubo sobre 12 y como también la viga es rectangular esa distancia se va a convertir en h medios entonces lo que están haciendo aquí es simplemente simplificar esa fórmula porque ya tiene una sección transversal ya tienen o saben el momento que se está aplicando acá y están simplificándolo en función de la condición de apoyos y lo que acabamos de explicar esta fórmula esta fórmula está derivada de lo que vamos a ver el día de hoy y lo que pretendo no es como les decía que se aprendan estas fórmulas sino que aprendamos a deducir o por lo menos identificar o entender de dónde salen las cosas y a qué es asociado su deflexión entonces esas serán nuestras definiciones primordiales en las cuales nos vamos a basar para empezar a hablar de todo lo relacionado con flexión flexión en vigas este tema este tema que abordaremos en las dos próximas semanas son esfuerzos y son los esfuerzos básicos que todo ingeniero debe conocer flexión y cortante ¿listo? flexión y cortante nuestro diseño estructural como ustedes se van a dar cuenta más adelante diseño en nuestras estructuras en nuestras edificaciones lo vamos a regir a partir de tres esfuerzos claves flexión cortante y torsión esos serán los esfuerzos en los cuales yo me voy a basar para determinar qué tanto refuerzo tanto longitudinal en la parte superior e inferior de una viga debe llevar cuántas varillas le debo colocar a eso para que me resista ¿qué? la flexión y cuántos estribos o flejes le debo colocar a esa viga para que me resista ¿qué? los cortantes seguramente mi diseño no va a estar basado como lo estamos viendo nosotros acá en cargas externas cargas que van solamente en el sentido de la gravedad sino por ejemplo en un sismo también me interesa la componente vertical no solo las horizontales y basados en ese sismo en esos efectos ambientales que pueda llegar a tener sobre mi estructura un sismo un viento pues es que yo determino esos momentos máximos y ese cortante máximo y por eso es que decimos que nuestra estructura no debería soportar o no debería fallar ante las cargas a las cuales sea vista antes de una aplicación dinámica antes de que venga un sismo difícil que se caiga pues básicamente que está muy mal diseñado y muy mal diseñado es perverso porque utilizamos factores de seguridad porque nosotros diseñamos para un factor para un sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia entonces realmente que falle una aplicación por cargas gravitacionales quiere decir que no se hizo o una buena construcción o un buen diseño vamos a recordar algo que ustedes ya tienen claro que es la curvatura de una viga ¿qué es la curvatura de una viga? ¿qué es eso de curvatura de una viga? ¿qué recuerdan ustedes por curvatura de viga? creo que sí no escucho a todos porque la verdad no no hay que decirle ¿cómo? no le entendí bien ¿qué fue lo que dijo Jair? no profe le decía que 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 escuchó porque pues yo la verdad no 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 he escuchado ese término entonces la la verdad no sabía qué decirle ¿cómo que no? está como para pegarle un calvazo hermano eso sí lo escuchó porque la clase hace ocho días dijimos que era eso ah profe de pronto fue que se entrecortó en ese momento la verdad profe no 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 se me fue el internet no lo escuché profe la verdad se me acabaron los datos en ese momento diga tampoco profe pero no no recuerdo lo que se me dijo la verdad bueno la curvatura en una viga vamos a definirla como una medida de cuán agudamente se encuentra doblado mi elemento estructural ¿listo? esa medida yo la expliqué o la explicamos con mayor detenimiento cuando hablamos de flexiones pero básicamente lo que nosotros tenemos como curvatura es la siguiente definición definimos la curvatura con la letra griega capa definimos a la curvatura con la letra griega capa y decíamos que es igual a 1 sobre Rho donde Rho es el radio de curvatura fíjense ustedes por allá cuando cogemos una viga la vemos sometida en bola ISO le colocamos una carga como el ejemplo en el cual hablamos de deflexión esa carga en un extremo P generará entonces una curva de flexión como la que estamos viendo acá esta será nuestra curva de flexión si tomamos dos puntos sobre la viga en este caso es M1 y M2 y exageramos la deflexión pues de esos dos puntos proyectándolos en el espacio proyectándolos en nuestro plano de flexión en algún punto se tendrán que encontrar en ese punto prima la distancia desde ese punto de encuentro de las líneas perpendiculares a los puntos M1 y M2 a cada uno de estos puntos es lo que conocemos como el radio de curvatura es una distancia curvatura es una medida de cuánto aguda o cuán más agudamente cuán agudamente se ha doblado mi elemento estructural me va a determinar es simplemente la doblades de ese elemento de cuánto se lo dobló obviamente entre mayor curvatura yo puedo tener mayores problemas asociados a ella esa va a ser la definición que nosotros vamos a hablar aquí si nosotros vemos vamos a generar un momentico aquí creo que nos pasamos una sí nos pasamos una diapositiva entonces aquí nosotros vemos que como en todo esfuerzo cierto nosotros al inicio lo que vimos fue simplemente cilindritos a los cuales cogíamos les aplicábamos pues esa compresión como el ensayo que hacíamos de compresión en el concreto donde llegábamos y hacíamos un espécimen lo fallamos en una máquina universal y lo que hacemos es colocarle una fuerza sobre el área o cuando hablábamos de por allá esos gráficos esfuerzo de formación en tensión en mi acerito lo que simulábamos lo que de lo que hablamos y pensábamos y lo que hubiéramos visto si la pandemia no nos hubiera quejado es que sometíamos una barrita de de refuerzo simplemente a la acción de dos fuerzas cargándolas en el extremo y sometiéndolas a una tensión hasta llevarla a la falla nuestras deformaciones siempre acompañaban a esos esfuerzos producto de esfuerzo de tensión compresión e incluso el esfuerzo de torsión que vimos nosotros acá dentro de nuestro curso de resistencia de materiales todos los esfuerzos están acompañados por deformaciones mi deformación mi deformación unitaria voy a definirla de la siguiente manera mi deformación unitaria con respecto a x y se dirán con respecto a x ¿por qué? ¿por qué será la deformación con respecto a x? ¿por qué creen ustedes que sea la deformación con respecto a x? porque así como en deflexiones nosotros estamos trabajando sobre el lado más largo de la viga ¿no? no porque aquí estamos viendo el plano el plano x y es lo que definíamos nosotros como nuestro plano de deflexión nuestro plano de simetría ¿sí? ¿qué es lo que va a pasar cuando yo someto mi viga a cargas aplicadas en el sentido de la gravedad W pues este elemento lo que va a hacer es esto básicamente su deflexión va a ser así lo que estamos viendo acá en la parte c de nuestra figura entonces ¿hacia dónde vamos a tener el eje longitudinal del elemento dirigido en x nuestra deformación unitaria va a estar dirigida en ese eje longitudinal entonces esta deformación unitaria va a ser igual a menos la distancia y que es una distancia la cual tomamos a partir a partir de un punto que está localizado sobre mi eje neutro esa linecita que estamos viendo acá la voy a llamar eje neutro cuando ustedes se les nombra esto de eje neutro que se imaginan que creen ustedes que será un eje neutro ¿qué será un eje neutro? un eje donde no hay deformaciones ¿no? un eje neutro es como su nombre le indica cuando yo pongo el carro neutro el carro ¿qué pasa con el carro? queda libre queda libre ¿no? o sea si yo no lo bueno si la pendiente del terreno da pues se va seguramente en función de la pendiente digamos que el carro el neutro no va ni para adelante no va para atrás eso es lo que va a pasar con mi eje neutro no va a tener deformaciones como dijo Jair pero tampoco sobre mi eje neutro voy a tener esfuerzos en el eje neutro es una línea imaginaria esa línea imaginaria a la cual nosotros llamamos eje neutro ¿por dónde creen ustedes que pasará en una sección transversal? ¿por dónde pasa mi eje neutro? fíjense aquí que estamos analizando una sección no prismática y por aquí me dice que está pasando mi eje neutro por un punto de la viga ¿ustedes qué punto creerían qué es por dónde pasa el eje neutro? ¿a qué punto le asocian eso? discúlpeme si la escucho un poco entrecortado decía yo que por el medio de la viga eso no se imagina que como por el medio ¿cierto? entonces una de las tareas que van a hacer ustedes para entregarme es determinar en qué punto de la sección transversal pasa el eje neutro yo les voy a decir la respuesta pero ustedes no me lo van a decir solo como pasa por tal punto sino que me lo van a decir por medio de una integral ya les voy a mostrar cuál es la integral que tienen que resolver y ustedes van a decir efectivamente haciendo la comprobación calculando esta integral me muestran el procedimiento de cálculo de la integral y me dicen después de haber verificado después de haber integrado esto se llega a la conclusión por el resultado de la integral que mi eje neutro pasa por el centroide de la sección transversal el eje neutro siempre va a pasar por el centroide de una sección transversal pues si digo que esa es una una línea una línea imaginaria en la cual no tengo esfuerzos ni informaciones ustedes creen que si eso es así sería conveniente que yo tuviera algo como este estilo voy a ponerles aquí un ejemplo una vequita y por aquí por ejemplo aquí es la mitad esto tiene una altura una altura coloquémoslo una altura H digamos que por aquí pasa el eje neutro y que esa se está pasando por el centroide del eje neutro pues seguramente al tener todo esto una altura H pues será H medios donde estará localizado nuestro centroide entonces creen que será conveniente que yo tenga acero en la parte superior acero en mi parte inferior y acero por aquí en una fila ¿qué creen ustedes? ¿qué creerían? si será conveniente no será conveniente ¿qué creen ustedes? cualquier cosa ¿algo? ¿algo? a ver ¿qué dice Cristian Parra se fue Cristian no profe acá estoy pero la verdad no sé realmente algo díganos algo cualquier cosa que dice AM Andrés que dice AM Andrés profe pues yo la verdad creo que si pasa por el eje neutro pues no debería ir las varillas ahí ya que se supone que ahí no están ¿cierto? pero no sé me parece haber visto algunas que sí pues en las columnas sí las columnas sí seguramente tendrán ahí refuerzo no en el núcleo pero sí por los bordes y habrán algunas vigas que por unas vigas muy altas que de pronto tengan o lleguen a tener refuerzo no seguramente en el eje neutro pero sí tendrán otra fila por acá por acá sí pueden tener otra fila y por acá ¿sí? cuando son muy grandes las vigas pero en términos generales colocar refuerzo por aquí en la parte media en una viga pues es algo que no sirve para nada ¿por qué? porque si yo tengo ese refuerzo allí pues yo digo que mi eje neutro es un eje una línea imaginaria por donde no hay esfuerzo ni formaciones y yo ¿para qué colocar este refuerzo acá? para que le ayude la viga o atención a compresión es decir para que se vea sometido a esfuerzos yo no se la coloco para simplemente porque se ve bonita porque tengo que colocar el refuerzo aquí arriba y abajo como para compensar ¿no? yo lo coloco es para que ese acero trabaje y ese acero no va a trabajar en la parte de la mitad veámoslo de un ejemplo más claro y que se presenta digamos de manera más típica una plaquita una plaquita entonces yo lo que hago es una plaquita una torta superior en una en una en una plaquita aligerada yo lo que le coloco es una malla electosoldada entonces a veces esa mallita digamos que queda la mandaron a colocar por retracción de fraguado le colocaron y le pusieron unos espaciadores unos distanciadores se quedó acá cuando vacía de concreto y este cae entonces mi mallita ya no quedó ahí si no se le colocan los distanciadores adecuadamente o si dejan saliendo el acero lo que hacen es que esas panelas las quitan y las botan y entonces mi acero queda así si mi acero queda en la parte de la mitad de esa losa pues si eso va a pasar pues mejor nos ahorramos esa plata y no le colocamos malla porque para qué si ahí no va a hacer nada cierto entonces o queda arriba o queda abajo que por lo menos se va a tener esfuerzos de tensión y compresión pero colocarla en la parte de la mitad eso no tiene sentido y a veces sucede mucho ¿por qué? porque pues obviamente el peso del concreto cuando se estaba haciendo hace que la malla baje y si o por los agregados y demás o que se sopló en un lado y se levantó en otro y las panelas no quedan de la misma altura se puede llegar a salir y cuando se sale retira en la panela y eso baja y entonces cae en la parte de la mitad y después aparecen fisuras en la losa pero ¿por qué? si se curó bien se colocó el refuerzo pues hay que tener cuidado es en donde se coloca ¿listo? entonces es un ejemplo típico de lo que podríamos llegar a tener en una hora y lo que nos podríamos encontrar nosotros ¿qué va a pasar? volvamos a la definición entonces de nuestra deformación unitaria nuestra deformación unitaria entonces va a ser igual a menos y que será la distancia desde un punto desde el eje neutro medido hasta otro punto donde se esté comprimiento o tensionando el elemento estructural sobre la distancia ρ que es mi radio de curvatura y que esto finalmente se puede llegar a convertir a menos mi curvatura por esa distancia y ¿sí? entonces de esta ecuación se muestra que las deformaciones longitudinales son proporcionales a la curvatura y ellas pueden llegar a variar linealmente con la distancia y desde la superficie que nosotros consideramos desde nuestro eje neutro también podemos decir que cuando esté por encima del eje neutro la distancia y va a ser positiva pero sin embargo en esta deformación estamos anteponiendo un signo negativo ¿por qué? porque se va a generar es una compresión es decir una deformación unitaria negativa y vamos a continuar con la convención de signos que hemos trabajado hasta el momento donde lo que sea negativo es de compresión y donde lo que sea positivo es de tensión y si la distancia y se mide es por debajo ¿cierto? entonces lo que vamos a tener es una distancia y negativa cuando la multiplico por este negativo vamos a tener una deformación unitaria positiva quiere decir que se está generando perdón un alargamiento y está asociado a que por debajo del eje neutro se estarán generando tensiones entonces positivo estamos en tensión y será un alargamiento y negativo estaremos en compresión y será entonces un acortamiento y en función de esto la deformación unitaria va a quedar o positiva o negativa tensionamiento o acortamiento esa es la definición que nosotros vamos a ver ahora esfuerzos normales en vigas cuando hablemos de esfuerzos estamos asociando a esfuerzos normales ¿por qué razón? mi flexión como les dije al inicio es como si fuera un esfuerzo combinado un esfuerzo de tensiones y compresiones en el elemento estructural y yo tengo por ejemplo una viguita simplemente apoyada con una acción de carga sobre el elemento estructural por ejemplo una carga uniformemente distribuida a W ¿qué es lo que va a esperar? que esa viguita sufra una deflexión de este tipo yo tendré por algún punto pasando mi eje neutro y ya sabemos que pasa por el centroide pero fijémonos en lo que ocurre tanto en la parte superior como inferior de nuestra viga en mi parte superior yo estaré teniendo una compresión por debajo de mi eje neutro lo que estaré teniendo será una tensión eso es lo que tengo por eso aquí yo coloco mi refuerzo en la parte inferior y este será el encargado de trabajar por debajo del eje neutro sabemos muy bien que nuestro concreto resiste los altos niveles de esfuerzo a compresión que pueda tener un elemento estructural más sin embargo una resistencia a la tensión se va a ver reducida se habla que puede ser aproximadamente el 10% de la resistencia a la compresión a los 28 días que pueda tener mi concreto quiere decir esto que el aporte de mi concreto debajo del eje neutro no tiene gran incidencia va a aportar claro que va a aportar porque de igual manera va a tener una resistencia a la tensión pero no es la misma que la que aporta mi acerito por eso es importante esas cuantías o esa cantidad de acero que vamos a ver sometido al cual vamos a ver sometido un elemento de flexión y que aparecerá en la parte inferior una viga sin refuerzo en la parte inferior no existe no puede existir claro nosotros vemos en las obras que en mis vigas le colocamos refuerzo en la parte inferior y en la parte superior porque puede ser por varias razones primero la acción sísmica ¿cierto? segundo que por arquitectura mi viga tiene que tener una altura X o Y cuando eso ocurre entonces no puedo aumentar más la sección de mi concreto y puede hacer que el concreto es muy buena compresión pero puede hacer que por esa sección no le alcance para los niveles de esfuerzo a los que va a estar sometido el elemento estructural entonces ahí aparecerá el aporte de mi acerito un material que trabaja muy bien tanto a tensión a compresión y tendremos varillas en la parte superior o la otra razón que podemos tener nosotros es que mi viguita por ejemplo la que voy a dibujar acá no solo va a tener una única columna sino que puede tener tres o cuatro columnitas ¿si? ¿y esto en qué va a derivar? ¿en qué? diagrama de momentos va a ser algo así realmente aquí llegaría a cero ¿si? este tipo de vigas son las que ustedes van a ver en análisis estructural 1 análisis estructural 2 lo que quiero que veamos es que vamos a tener momentos negativos y momentos positivos ¿si? momentos negativos y momentos positivos y eso que deriva en que tenga refuerzo en toda la parte inferior para mis momentos positivos y refuerzo en la parte superior para mis momentos negativos ¿listo? entonces por esas razones puedo encontrar refuerzo en la parte superior e inferior de mi elemento estructural como estamos viendo acá esto será asociado a un momento positivo miren el giro digo que en sentido contrario los magnesios de reloj todos los momentos son positivos cuando mi momento es positivo en la viga ¿qué pasa? desde el eje neutro la fibra superior lo que estoy teniendo son esfuerzos de compresión y desde el eje neutro la fibra inferior lo que estoy teniendo son esfuerzos de tensión eso es lo que ocurre mis esfuerzos máximos siempre se van a dar en la parte superior e inferior entonces ustedes me dirán ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? nuestra viga colocarle el refuerzo acá nomás pegado a la fibra o mi refuerzo por aquí con la separación de esa fibra ¿qué sería lo más indicado? ¿qué creen ustedes o qué han visto en ahora? a mis queridos estudiantes aquí se imaginan algo cualquier cosa están muy callados están muy tímidos a ver ¿qué nos escriben aquí en el chat? con separación dice Karen sí señor yo creería que los que son más cerca a la fibra lo que pasa es que a ver si se deja algo algo más como para como para recubrir el hierro el acero perfecto esa es la respuesta esta es teóricamente lo indicado ¿sí? y esto es lo que realmente yo voy a considerar yo después le coloco a esto un flejecito le coloco a esto un flejecito ¿sí? le coloco un fleje amarrando o abrazando todos mis aceros para generar un confinamiento en esa sección pero el acerito tiene un problema no todo es perfecto en el acero no todo es perfecto en el concreto pero en conjunto son perfectos o casi perfectos mi acerito si yo lo he expuesto a las condiciones ambientales puede llegar a generar corrosión ¿cierto? entonces cuando genera corrosión es como si se desencadenara un cáncer en la estructura empieza a invadirlo 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 lentamente hasta que llega un punto en donde la corrosión es excesiva y empiezan a generarse esfuerzos internos esfuerzos de tensión y compresión es como mi acerito corroído es como si se alargara se contrae se alarga se contrae y eso ¿en qué deriva? en desprendimientos del concreto ¿sí? y en problemas porque va a perder la capacidad la capacidad de su núcleo va a perder la capacidad a la cual fue sometido a la cual fue diseñado el elemento estructural entonces yo no puedo dejar mi concreto expuesto ahora que nos imaginemos voy a aprovechar aquí que una supervisión de obra hicimos un segundito hicimos una una que en la supervisión de obra hicimos la demolición hicimos una demolición de unas vigas que se tenían a nivel de la cimentación ahí lo que se se ha visto es que tenemos un nivel freático alto y entonces en esas vigas obviamente es una edificación vieja que se tumbó para hacer un edificio y que vemos allí entonces vemos como el nivel de corrosión en esas en esa de acero está de manera excesiva y lo que les digo se pierde sección transversal se dilata se contrae y lo que deriva es en que el concreto se falle falle caiga caiga si eso entonces lo evitamos nosotros mediante el recubrimiento ese recubrimiento del cual el compañero nos dice evitar esto se logra con un recubrimiento ahora que se me gase fisura se me gase de hacer fisuras o grietas y yo nunca las sello pues puede hacer que el recubrimiento no aporte nada pero puede derivar en que pasa este tipo de problemas por eso es importante dejar recubrimiento y siempre hacerle un mantenimiento al mismo ¿listo? entonces esto es lo que nosotros nos evitamos con el recubrimiento por eso no vamos a dejar las varillas así en el borde aunque vemos que por nuestro diagramita de esfuerzos como estamos observando en esta presentación si se presentan los esfuerzos máximos en la parte superior y en la parte inferior ¿listo? entonces cuando se tienen aulas de flexión los esfuerzos máximos para un momento positivo que es este los esfuerzos máximos esa compresión se genera en esta zona y mi esfuerzo máximo atención se genera en la zona inferior si la formulita de mi esfuerzo nosotros ¿por qué estamos hablando de esfuerzos normales? porque es tensión y compresión ¿cómo la formulita de un esfuerzo? fuerza sobre un área pero como son esfuerzos normales yo puedo aplicar la ley de Hooke entonces mi esfuerzo a lo largo del eje longitudinal X va a ser igual a mi modo de elasticidad por mi deformación unitaria en X y yo ya vi que mi deformación unitaria la puedo representar o como la distancia Y sobre mi Rho que es el radio curvatura o como la letra K ¿cierto? multiplicada esa distancia Y mi curvatura por la distancia Y esta distancia Y es la distancia desde el eje neutro desde mi eje neutro hasta el punto de análisis por el área o la línea esa imaginaria que dibujamos para tomar una medida que deformación unitaria sobre el eje neutro o por debajo del eje neutro y entonces esto es a lo que estaríamos asociando esos esfuerzos normales en los elementos estructurales en nuestras viguinas ¿listo? hasta aquí vamos ¿hay alguna pregunta? ¿vamos todos acá? sí profe sí vamos listo entonces eso es lo que listo esto es lo que quiero que hagan de tarea tarea 1 integren esto y me dicen dónde está localizado el eje neutro para cualquier sección transversal independiente de la que sea ya saben que es en el centroide pero pues demuéstrenmelo ¿sí? ¿cómo se llega a esta integral? ¿cómo se planteó esta integral? y demuéstrenme que el eje neutro está en el centroide de una sección transversal esa es la tarea 1 ¿sí es clara la tarea 1? listo tarea 2 la relación momento curvatura esta es una relación que ustedes van a utilizar mucho y que seguramente de aquí en adelante lo que espero es que no se les olvide ¿listo? eso es y espero que no se les olvide mi relación momento curvatura va a estar va a estar en todo el análisis de estructuras ustedes la van a encontrar de aquí en adelante en todo lado por eso quiero que deduzcan de dónde sale de dónde se llega a decir que m que es el momento va a ser igual a la curvatura por el modo elasticidad multiplicado la inercia ¿cómo llega a eso? ustedes tienen que derivarlo encontrarlo ¿listo? esas dos son las tareas que vamos a dejar para este tema ¿si es claro? entonces yo le subo ahí a en si señor en 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 ¿cómo? que si porfa se lo puede enviar al monitor ¿qué? pantallazo por favor ¿qué? no le entendí nada no, pero que buenas noches que le pedí el favor que sigamos lo de lo de la tarea del pantallazo si nos puede hacer el favor enviarlo por whatsapp o ¿cuál pantallazo? ¿cómo así pantallazo? no, no le entendí no, un pantallazo no voy a enviar ya les dije las tareas lo que les voy a montar es en el campus virtual una actividad que diga tareas de reflexión y ustedes montan esas dos ¿listo? eso es lo que vamos a hacer ya las tareas están dichas y no me han preguntado nada entonces que se entendió entonces fórmula de flexión esta es la formulita que nosotros aquí para el curso vamos a aprender y vamos a entender para poder reemplazar pues es una formulita muy sencilla cada vez que yo aplique la fórmula de flexión ¿cuántos esfuerzos voy a tener? ¿uno, dos o tres? ¿cuántos creen? o más de tres o infinitos ¿cuántos creen? o muchos ¿cuántos creen muchachos? ¿algo? pues bueno ahí lo que veo de la fórmula no tiene que ver digamos con bueno pues con el momentum que es lo que genera mi fuerza para que pronto mi viga haga mi flexión con mi punto con mi punto de inercia no sino de mi centroide entonces yo puedo tener muchos esfuerzos de flexión depende de lo que yo quiera buscar nosotros diseñamos para las condiciones más extremas nosotros evaluamos para las condiciones más extremas entonces a mí ¿qué me va a interesar? los máximos ¿cierto? si yo pido máximos pues yo voy a tener dos nomás uno el máximo a compresión y dos mi máximo a tensión pero yo por esto que hice mi compañero puedo tener muchos muchos esfuerzos cualesquiera cualquiera cualquiera que yo quisiera calcular lo puedo tener ¿por qué? porque mi instancia lleva a ser una distancia que es medida a partir del eje neutro o bien sea hacia mi fibra en compresión o bien sea a mi fibra en tensión pero yo no tengo que necesariamente irme a los máximos puedo tener una distancia aquí a un punto intermedio puedo tener aquí una distancia a otro punto más bajito entonces si hablo de máximos voy a tener claro que son dos uno de tensión y uno de compresión pero si hablo de cualquier momento de flexión pues puedo tener la cantidad que yo quiera la cantidad que yo solicite porque está en función a mi momento y mi momento también va a variar en la longitud de la viga no es un momento constante a no ser que solamente lo vea sometido a un par de momentos como fue el caso que vimos al inicio de flexión pura que es un momento de restricción y un momento aplicado en la longitud de la viga eso se puede dar entonces el momento sería constante pero lo que yo les dije es que seguramente eso no es lo que se va a presentar realmente sino que mi momento va a ir variando y al ir variando el momento pues vamos a tener cualquier cantidad de esfuerzos que yo quiera y también debido a la distancia y aquí es la inercia de una sección transversal cuando se hable de una inercia pues nosotros o yo en el curso lo que quiero es que debemos de aplicar a vigas digamos reales como sería el caso de unas vigas ip o como sería el caso de unas vigas con sección rectangular para mi concretico entonces en ese caso encontrar la inercia es muy sencillo la inercia de una sección rectangular ya todos no la sabemos de memoria que es igual a b por h al cubo sobre 12 eso ya no lo sabemos ya no sabe más dicho ya no solamente dice inercia nos imaginamos ese número o esa fórmula ¿listo? la convención de signos que vamos a tener va a ser la misma que hemos trabajado hasta el momento un esfuerzo negativo es esfuerzo de compresión y un esfuerzo positivo es un esfuerzo de tensión mi formulita de la tensión me va a decir eso y me lo va a terminar en función de que de ese signo menos que estoy anteponiendo y del momento que se va a estar generando en el elemento estructural y esa distancia y si la distancia y está por encima del eje neutro entonces ¿qué va a pasar con mi esfuerzo que va a ser negativo si yo tengo momentos positivos queriendo decir que es a compresión y si mi distancia y está por debajo del eje neutro es negativa para un momento positivo entonces quiere decir que el esfuerzo flexión es positivo y se estará generando tensión tal como lo vimos en esta diapositiva por encima del eje neutro tensiones para momento positivo y por debajo del eje neutro compresiones ahora que si mi momento es negativo el de flexión sería lo que estamos viendo en esta en este en este diagramita ¿y qué va a cambiar? por debajo esfuerzos a compresión y por encima esfuerzos a tensión ¿listo? ¿cuál sería ese caso? imaginémonos el caso de una viguita en boladizo tenemos una viguita en boladizo ¿y qué va a pasar con ese elemento? entonces lo que va a pasar es lo siguiente entonces mi elemento mi elemento lo que va a hacer es esto seguramente ¿cierto? ¿qué pasa en la fibra superior? en la fibra superior se está generando tensión y en la fibra inferior ¿qué se está generando? compresión es decir un momento flexionante negativo esfuerzo en la parte superior tensión esfuerzo en la parte inferior compresión ¿sí? todo distinto como si o a diferencia de mi viguita la cual está apoyada de manera simple esa viguita si yo sé que para por ejemplo un nivel de carga como el que estoy viendo en pantalla ¿sí? las cargas uniformemente distribuidas W la flexión que se va a generar es elementos estructurales de este tipo ¿por qué? porque es un momento positivo fíjense esfuerzos de compresión en la parte superior y tensión en la parte inferior y los llevamos a la realidad compresión y tensión ¿listo? entonces dependiendo del momento flexionante que se esté generando en el momento estructural puede ser que la fibra superior o lo que está por encima de mi eje neutro esté a tensión o a compresión pero depende ¿de qué? del momento flexionante aparecerá entonces acá algo importante y a tener en cuenta para nuestro nuestro curso de aquí en adelante que mi módulo de la sección esto es ese va a ser igual al módulo entonces módulo de sección puede determinar finalmente el diseño de una viga a partir de esa medida que para la viga este es el caso del cálculo para la viga para la viga ese módulo de sección va a depender ¿de qué? de la inercia y la distancia de la fibra superior o inferior desde el eje neutro fíjense ustedes C2 C2 o C1 C2 C2 o C1 ¿listo? esto es calcular el módulo de sección para una viga pero calcular el módulo de sección requerido va a ser de la siguiente manera mi módulo de sección pueden ser dos atención a compresión o a compresión y atención dependiendo del momento pero el módulo de sección en términos generales va a ser igual al momento sobre mi esfuerzo fíjense ustedes mi momento sobre mi esfuerzo y eso para que me servirá dirán ustedes yo puedo tener a partir de los catálogos en el caso de una viguita IP por ejemplo puedo tener módulos de sección en función de ese perfil que tengo ¿sí? del perfil que tenga yo en ese caso calculando ese módulo de la sección yo puedo definir claramente un valor si yo me doy cuenta aquí mi módulo de la sección lo que me está diciendo es una inercia que sería una longitud elevada a la 4 ¿cierto? sobre una longitud cancelo una de las longitudes y un módulo de la sección un módulo de la sección tendrá unidades de longitud al cubo una medida que vamos a ver aquí vamos a ahorrar esto y si yo quisiera encontrar un módulo de sección para un diseño o definir a partir de módulo de la sección una viga a utilizar dependiendo de las cargas entonces estará involucrado el momento ¿sí? yo podría llegar y hacer lo siguiente cálculo de módulo de sección busco un cataloguito de vigas de vigas IP a ver lo tengo aquí aparte como este cualquiera de cualquier empresa no es el que primero dejar en Google por eso lo abro y aquí entonces en mis vigas IP podré ver en la parte final que tengo mi módulo de sección y que las unidades son longitud al cubo ¿sí? si yo quiero encontrar entonces esa medida y a partir de mi módulo de sección diseñar una viga por ejemplo que voy a colocar una viga en I y mi módulo de sección me dio 300 entonces yo busco el número más cercano más cercano hacia arriba ¿no? más cercano hacia arriba sería este de 324 y quiere decir que para ese momento y para ese esfuerzo máximo mi viga sería una viga IP240 pero ¿cómo busco yo? ¿cómo restringo esto? entonces ¿yo qué voy a hacer? te voy a decir aquí miren eso va a ser igual al momento sobre el esfuerzo pero cuando haga yo el diseño pues será mi esfuerzo máximo y m mi momento máximo eso es lo que voy a buscar por ejemplo si yo tengo una viga simplemente apoyada el valor típico de nuestro momento va a ser nuestro momento máximo va a ser WL cuadrado sobre 8 ese es el valor del momento máximo para una viga que tenga una carga uniformemente distribuida sobre toda su longitud ¿sí? pues reemplazo mi momento máximo y mi esfuerzo máximo de qué va a depender pues mi esfuerzo máximo será el admisible que conocemos en el caso de A0 va a ser el esfuerzo de fluencia del material ¿sí? sobre ese factor ese factor de seguridad un factor de seguridad no le pongamos N porque nos nos pongámosle la 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 nomenclatura que es FS y viendo por un factor de seguridad el esfuerzo de fluencia en el A0 pues puedo obtener un módulo de la sección y con ese módulo de sección es que ahí sí me voy a mi cataloguito de vigas ¿cierto? ahí sí me voy acá y digo ah bueno me dio 300 entonces yo voy a colocar una viga IP240 ¿sí es claro? ¿hay alguna duda? ¿vamos hasta acá todos? sí profe bueno entonces estas son las inercias y los modos de sección típicos para una sección rectangular si nos damos cuenta lo único que está haciéndose ahí es reemplazar módulo de la sección mis momentos máximos en una sección y para una sección circular mi inercia será pi por el diámetro de 4 sobre 64 y mi módulo de la sección trasversal será pi por el diámetro del cubo sobre 32 fórmulas típicas que nosotros vamos a trabajar y para un módulo de sección requerido es lo que veníamos explicando en función del esfuerzo máximo permisible o admisible y mi momento máximo ¿listo? entonces aquí hay una relación entre la sección cuadrada y la sección circular donde se evidencia los módulos de sección requeridos ¿cierto? donde se da cuenta que la sección cuadrada es el 18% más de más área o requiere mayor sección o requiere es 18 veces mayor a lo que sería en una sección circular ese requerimiento de la sección del módulo de la sección esto es lo que quiero o lo que quería que viéramos de flexión antes de abordar los problemas prácticos y que aplicáramos esa formulita porque finalmente va a ser aplicar una fórmula en mi momento por la distancia c sobre i es la flexión eso es lo que vamos a hacer aplicar esa formulita pero quería que entendiéramos un poquito más aplicaba a la parte práctica el por qué la necesidad de tener claro esto ¿tenemos alguna duda? pues por el momento no profe pues por el momento no señor vamos a dejar hasta acá el día de hoy y el día jueves nos vamos a dedicar a resolver solamente ejercicios de flexión ¿cuáles son los puntos del parcial? va a ser un punto de flexión un punto de cortante y un punto de flexión tres punticos para ese parcial final que vamos a tener dentro de 15 días y con eso terminamos nuestro curso listo profe bueno muchachos entonces que pasen buena noche que descansen y nos vemos el jueves listo profe que descansen buenas noches gracias gracias profe lo mismo chao muchachos hasta luego muchas gracias chao chao gracias chico 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 chico